¡Hola mi gente activa! Un saludo cordial de tu entrenador Marcelo Y hoy te voy a demostrar una rutina, uno de los trios, mejor dicho, que hacemos En mi bootcamp, en el estudio de mi amiga Sonia, Fit After Six Tres ejercicios nada más y vamos a trabajar el cuerpo completo con solamente tres ejercicios Y sin equipamiento alguno, ¿ok? El ejercicio número uno es de push-ups Con el push-ups o lagartijas estamos trabajando todos los músculos de la cintura para arriba El ejercicio número dos es de sentadillas para trabajar todos los músculos de la cintura para abajo Y el ejercicio número tres lo vamos a hacer de cardio también Pero al ponernos en posición de plancha vamos a apretar el abdomen ¿Ok? El trabajo completo con tres ejercicios Te voy a hacer la demostración del primero Push-ups o lagartijas Si sos principiante podes empezar en las rodillas, ¿ok? Que me hace parar las manos un poquito más ancho que los hombros El pecho cerca del piso Y volvés a la codición inicial Pero si no sos principiante lo haces en la punta de los pies Y vamos a hacer nada más que cinco repeticiones Trata de desafiarte y hacer las cinco repeticiones en la punta de los pies El ejercicio número dos Sentadillas Con este ejercicio lo que no quiero que hagas es que pases las rodillas por encima de los pies Si estás haciendo esto le vas a poner presión en las rodillas y nada acá atrás Entonces vas a empujar hacia atrás Pretendés que te vas a sentar en una silla Y ahí el peso del cuerpo en los talones Podés levantar la puntita de los pies para asegurarte que estás sentándote hacia atrás Vamos a hacer solamente diez Y después volvemos a hacer la posición de plancha o de push-ups Y vas a traer las rodillas hacia el estómago Pero para hacerlo más desafiante Lo vamos a hacer un poquito más rápido Ahora, no quiero que hagas esto No me saltes Mantené el cuerpo en una sola línea De la cabeza hasta los talones De esa forma los abdominales Para trabajar inclusive con más intensidad Vamos a ver qué tiempo me lleva para hacer este circuito Cinco rondas Y por supuesto si tenés más tiempo Volvés a repetir el mismo circuito de cinco rondas Dos a tres veces más durante el día Dale Vamos a comenzar con Los push-ups Solamente cinco Y dale Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Sentadillas Acordate, empujás hacia atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora vamos a hacer escaladores Veinte total Contando de un solo lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y diez Ahí estuvo Diez de un lado Pero son diez y diez Son veinte Dale Vamos a la ronda número dos ¿Por qué me paro? Vamos Ese es el piso Puya Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dale De ahí Te me parás Tomás el respirito Y sentadillas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Escaladores Veinte total Lo vamos a contar de un lado solo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí estuvo La ronda número dos Vamos a pasar a la ronda número tres Otra vez Cinco Puya Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Te me parás Respira profundamente Sentadillas De ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y ahora vamos Al trabajo abdominal Pero lo vamos a hacer de cardio también Dale Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí estuvo La ronda número tres Vamos por la cuatro Dale Puya Y uno Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Casi que sigo Pero son solamente cinco Dale Te parás Y ahí Te sentás Hacia atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vamos los escaladores Posición de plancha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Prono número cuatro Número four Vamos por la última A ver cuánto tiempo nos lleva Otra vez push ups Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si haces más No hay problema Lo que no te mata Te hace más fuerte ¿Verdad? Dale Ahora vamos por las entradillas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y las escaladoras Vamos ¿Me preparás? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Diez y diez son veinte Y mirá Tres minutos Y veinte Segundos Fue lo que me llevó Hacer este circuito De cinco rondas Sin equipamiento Lo puedo hacer en cualquier Lago En la playa Adentro de tu casa A donde vayas ¿Ok? Bueno, muy bien Tres minutos y veinte Fue solamente un circuito De cinco rondas Como siempre digo Para mejorar el resultado Repetirse este circuito Otra vez De dos A tres veces más Bueno, muy bien Si te gustó Este trial De bootcamp Ya sabes que me das Ahí un me gusta Donde aparece Por el trabajo Para demostrarme Que te gustó El ejercicio Y así me motivás A que siga haciendo Más videos Para vos ¿Ok? Lo compartís Porque si vos Transpiraste la gota gorda Que tus familiares Y amigos También la transpiren Y te suscribís ¿Ok? Porque así te llega A tu email Cada vez que subo Un video nuevo ¿Ok? Listo Gracias por seguirme Y nos vemos en la próxima Chau, chau